El director de Tránsito y Vialidad del municipio, Carlos Aguirre Salazar, dijo que el semáforo ubicado en la intersección del bulevar Manuel Cavazos Lerma y Virgilio Garza Ruiz ya tenía un reporte de que estaba dañado desde hace tiempo. Sin embargo, se desconoce el motivo por el cual no había sido reparado y con los fuertes vientos del día sábado 4, terminó por caer sobre la calle donde por fortuna no hubo lesionados. Bueno, sí, nada más un semáforo que se cayó con toy poste, ya estaba dañado, ya estaba pasado el reporte de que tenía desperfectos en la base y bueno, con este aeronazo se cayó y ya están trabajando ahí para repararlo. Quiero pensar que en dos o tres días debe de quedar listo. Como quiera, ahorita tenemos personal del departamento de tránsito ahí cubriendo en esa área. No, me comentan ahí nada más que hubo señalamientos grandes donde sí hubo, se ladearon, pero nada que lamentar. Ah, bueno, sí, desgraciadamente con las últimas lluvias se aflojó el piso y bueno, hubo un reacomodo de la tierra, esto por el agua y ha habido bastantes socavones. Pues aquí nada más me queda decir que la ciudadanía, si se entera, comuníquenos para hacerlo lo pertinente a esto. Para Noticias Radio Avanzado, Eliseo Flores.